¡Hola! Soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie y juez. Recientemente he organizado Tu Juego a Juicio Jam, una pequeña competición de hacer videojuegos con el tema demasiado largo. Sigamos con el resumen de los juegos presentados. Este juego consiste en que eres un perro muy largo, te tienes que enredar por aquí y llegar a morderte tu propia cola. De algún modo. Maldita. Vale, por aquí, aquí, ahí sí, ahí sí. Oh no, ahora sí que se queda... No, no, es increíble que cuando vas para atrás la cola no se quede bugueada. Eso es increíble. Una presentación muy buena, gráficos agradables, estilo propio. Es sorprendente que no se buguee un montón. Eso está bastante bien programado para una Jam. Además aplica el tema bien y es bastante divertido, bastante original, entretenido. Yo desde luego me pasaría este juego hasta el final. Me ha gustado bastante. Lo declaro sospechoso de ser ganador de la Jam. Tengo que coger ese objeto y tirarlo al abismo con estos brazos ultra largos y elásticos y rebotones. Telescopio, aquí lo tenemos. ¡No! ¡No! No, ahora tengo que tirar la estantería. Tranquilo, está todo bajo control. Está todo bajo control. Este es mi nuevo vestido. Lo llevo encima y ya está. Lo agarré. No me digas que es azul el papel. ¡Mierda! Ya he tirado el que no era. Vale, llevo dos estanterías encima. Pero todavía podemos salvarlo. Lo estamos salvando. Ahora bien, no está... No hay un rollo de papel azul. Ah, sí, míralo. Vale, si tan solo un brazo... Si tan solo... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Es que lo suelta solo, tío. ¿Dónde está el papel, tío? ¿Qué ha sido de él? El juego se budea demasiado, es prácticamente injugable, pero es el tipo de juego que he esperado ver en esta jam. Coger algo que normalmente sea fácil, hacerlo demasiado largo y que suponga una situación retante y divertida. Lo ha conseguido, es un juego divertido. Incluso aunque no se pueda jugar tan bien y sea algo frustrante, te hace unas risas. Así que lo declaro sospechoso de ser ganador de la llama. Consiste en escapar del Ikea sin chocarte con la gente. Los putos niños... ¡Coño! Es que no... Es muy difícil calcular si los niños te van a dar o no. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Venga, 50 por... Eso es demasiado largo. Pero no en el buen sentido. Estimados clientes, la tienda cerrará en 10 segundos. Oh, oh, el plot twist. Rápido, escapa. ¿Esto es el fin? Despierta. Estás durmiendo en la tienda de niños. Joder, sigo en el Ikea. Nadie escapa del Ikea. Es imposible escapar del Ikea. Vale, yo soy un octopi demasiado largo y me llaman monstruo. Estos pequeños monstruos. Me dicen que me pire. Yo has notado monstruos, dice el niño de la nada. Y se enamoran. Zogofilia. Así que me mete en una pecera para irme del mar. Oh no, se rompió la pecera. Soy un monstruo con tentáculos demasiado largos. Que está intentando volver. Con un niño que le ha dicho que no es un monstruo. Pero se lo está cargando todo sin querer. Y demostrando que es un monstruo en el camino. Y los mata todos. Fin. Uf, ese fin no está muy bien. La jugabilidad es más bien malilla. Pero entiendo que no ese es el punto del juego. El punto del juego es algo un poco más narrativo. Ha sido el ingenio de que el bicho no es un monstruo pero luego se convierte en un monstruo. Eso me ha parecido que está muy bien traído. Es entretenido en general. No se alarga más de la cuenta. Los gráficos son preciosos. La estética en general está muy bien presentado. Así que me parece suficiente como al considerarlo sospechoso de ser ganador de la llama. Llevas un camión cargado a tope de deliciosos batidos. Baja la montaña sin caerte. Pero estos no son los batidos, tío. ¿Tan difícil era? Si haces un juego de transportar batidos, tan difícil era buscar una imagen de los batidos de verdad. Maldito perro. Vale, tengo que conducir un camión. Y supuestamente el camión es demasiado largo. Algo me dice que esto no está súper bien diseñado. Algo me dice que puedo hacer así. Y pasarme el juego. Algo me lo dice. Vale, justo ahí había un agujero. Los batidos se dañan. Ah, los batidos se dañan. Puto camión. No quiero volver a repetir desde el principio. Mierda de juego. Putísima mierda de juego. Me pasé, tío. Venga, para abajo. Atajo. Ya ves si atajo, colega. Ya ves si... No. No. Por esto es que en Latam cuesta más el envío. Efectivamente, estoy llevando los batidos a la única persona que ha pedido en Latinoamérica. Y los gastos le van a salir bien caros. ¿Es eso el final? Se acaba la carretera. Lo logré. Los batidos llegaron completos. Hora de descansar. Novato, bienvenido al puesto de kebab. Sirve tantos pedidos como para cubrir los gastos mínimos. 100 dólares evita que la cola llegue a su límite. Gráficos agradables. Ponme un kebab de ternera. ¿Cómo? Ternera es pan, lechuga, tomate, cebolla y ternera. Pan, lechuga, tomate, cebolla y ternera. Esto es un poco... Ah, vale. Hay que darle a la campanita. Esto parece ser un paper splish, pero de kebabs. Y la cola no tiene que hacerse demasiado larga. Mixto. Ufs. Pan, 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 pan. Vegetal. ¿Cuál es el vegetal? Aprecio que haya puesto opciones veganas en el menú. Es tal vez demasiado básica en las opciones. Todas llevan lo mismo menos el último ingrediente. Ah, con extra de pollo. Eso varía un poco las cosas. Espero que el 90% de ingredientes sean los mismos. Igual ahí está, sin tomate ahí. Vegetal, sin tomate. Vaya un puto monstruo. ¿Lechuga y cebolla? Con extra de pan. ¿Quién coño pide? Con extra de pan. Es un juego sencillo. La presentación está impecable. Le ha faltado algo de variedad. Pero incluso con esa falta de variedad se hace suficientemente entretenido. Lo considero suficiente como para ser sospechoso de ser ganador de la llama. Es un juego de conducir un coche para llegar al final y hacer el salto más largo. ¡Ay, ay, eh, turbo! ¡Se acabó el... ¡Pero estaba ya volando! Mierda, me he quedado dormido. Uf, por los pelos rápido. Tengo que subir al coche o seguro que este me deja aquí tirado. Este viaje va a ser demasiado largo. Tendré que buscarlo con lo que pasa el rato. The Legend of Alba. Deathsalms Algorithm. Mmm, no será este el juego de The Valen. Esto es The Legend of Alba. Un juego de... De status de gato. Quieto, Deathsalm. No permitiré que destruya nuestro planeta. Hola. Ha sido más bien un... ¡Hola! He roto el algoritmo. Gané la quinchilla en 2019. Me estás vacilando en nombre de los albanianos. Prepárate para morir. Ha usado Planisheik. Ha restaurado toda la vida. Deathsalm ha usado rayo diamante. No es muy efectivo. Ha usado insultos. Es muy efectivo. ¿Has hecho yo la de Valen, Deathsalm, audio del planeta? 5 preguntas sobre Alba Mayo. Enter para continuar. Esto es un poco más juego. ¿Cuántas copias de Purellab vendieron el primer día en todas las plataformas? Uf. Aquí me ha pillado. No me lo sé. Y además 6.600, 6.200. Uf. 6.600 lo vi en vídeo. Da igual si fallas. Lo cual hace que la jugabilidad sea todavía peor. Pero vale. Estoy un poco cansado. Así que voy a echar una cabeza a quitar el síndrome fuerte del espíritu ya en el pueblo. Y a la majo desarrollador de videojuegos. Y todo lo que has vivido es un sueño de sierta. Y haz la maleta o esta vez tu padre sí que te va a matar. Oh no. Blood twist. Otra vez no. A long trip. ¿Es esto Another Nap 2? Los gráficos son fantásticos. El juego está lleno de referencias y de chistes. Es muy entretenido. Sin embargo, el problema que tiene es que realmente no hay juego. Se lo voy a pasar porque la parte de trivia es técnicamente un juego. Aunque son 5 preguntas y no pasa nada si la fallas. Es toda una referencia también a la Another Nap de The Valen que ganó la Gitchell en 2019. Se lo voy a pasar porque me parece suficientemente divertido. Pero no hay juego aquí. Esto era básicamente una cinemática muy larga y un meme. Pero bueno. Pasamos. Lo considero, lo declaro sospechoso de ser ganado de la jam. La puerta está cerrada. Entiendo que tengo que tal vez encontrar una llave. Que se funde con la mesa. No quiero, no quiero. Tengo que llegar al final de este pasillo. ¿Por qué me hacéis esto? Por favor, que alguien se lo pase y me pase el vídeo. Yo no puedo jugar a esto. Tengo que salir de aquí. Así no ha ocurrido el susto. ¿Qué le pasa? Titan Inspector. ¿Y si le doy a esta niña? No, no era. He matado a una niña innecesariamente. Estás completada. Vender caramelos a estudiantes. Tú, niña. ¿Quieres caramelos, niña? Niña. Esto es una especie de aventura gráfica que consiste en tensar la cuerda. Matar a ese tipo probablemente no tense la cuerda. Hombre, pues sí. La ha tensado un poquillo porque estos se han alejado. Oh, no. Oh. Disparé al pájaro pero eso no lo mató. Eso hizo. Que matase el pájaro al otro humano. Claro. Claro. Oh, he pisado a este. Seguía vivo. Seguía vivo y lo he pisado. Y maté al otro. ¿Por qué estaban sujetando la cuerda? ¿Por qué? Seguía sujetando la cuerda después de haber matado a sus dos compañeros. Hola, de verdad vas a jugar a este juego con todos los que tienes para elegir. Deberías retirarte. Tus deseos son órdenes al TF4. Aún sigues ahí. Solo pierdes el tiempo que buscas en este juego. Tal vez te interese que estoy haciendo otros dos. Pues aquí te mete spam de sus juegos. Cosa que no aprecio. Vas a salir de los límites. Feliz, solo has perdido el tiempo. Tengo otra cosa. Me voy a hacer pero dejaré una pared. No. ¿Por qué sale boin cuando miras a la mesa? Coger cone. Soltar lanza cone. Me tengo que traer la pelota conmigo porque si no... Uf, pero la pelota no cabe. Querida. Rueda. 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 Rueda para allá. Rueda para allá. Estoy en la habitación de mis padres. ¿Dónde guardan las drogas? Vale. Uf, esto es un plataformas. Uf. Uf, durísimo. Con este salto quieres que suba aquí. Uf. Lo conseguí. Lo conseguí. Pero las físicas luchan contra mí. Vale. Lo conseguí. Uf, subirse aquí. Uf, me voy a caer. Me subí. Ahí me perdió. Pero estaba... Me habría gustado. Me habría gustado ver. Soy un bicho que tiene una espada que a veces crece. Cuanto más larga la espada, mejor. Así que demasiado larga. No realmente. Le animo a este niño de posible 30 años, ya no se sabe la edad de la gente, que siga mejorando. Soy Alba Mayo. Enter siguiente. Esta es la historia de un youtuber y desarrollador de videojuegos indie llamado Alba Mayo. Ha elegido las peores fotos, tío. Parezco un puto imbécil. Pero sin embargo, el mayor deseo de Alba seguía sin hacerse realidad debido a la corta longitud de su cuerpo. Eh, no es tan corta la longitud de su cuerpo. Hombre, ¿pero qué tenemos aquí? Si es el señor hola. Otros youtubers y desarrolladores como Ginchu, Charitonik y Heinaid y Vallen se metían constantemente con él, burlándose de su poca estatura. Creo que soy más alto que Ginchu. Cansado de las burlas de sus compañeros, Alba decidió hacer algo y experimentó con sus batidos para que al tomarse la longitud de su torso aumentara. Entonces el cuerpo de Alba se alargó y creció kilómetros hasta que la cabeza del desarrollador de videojuegos indie salió de la atmósfera y tocó las estrellas. Tanto para que ahora el juego sea de coger pastillitas. Hola. Y ya se pira. Dime que se pire y ya está. Eso será... No, me ataca con las letras. Que hubiese dicho hola y si hubiese pirado habría sido hilarante. Es una especie de RPG en el que eres un viejo que como ha vivido una vida demasiado larga y es viejo en vez de subir de nivel va bajando porque está débil. No, tío. Pero algún puto subnormal ha dicho en el chat. Prueba el meteorito. Y he probado el meteorito en vez de lo otro. Mira, aquí has muerto, amigo. Yo lo siento, pero aquí la has puto liado. ¿Y dónde estabas? Llevo casi una hora llamándote. ¿No estarías durmiendo otra vez? Eh, no. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Estaba preparando la cena. Tiburón, acelgas, batidos, plenicia y que hamburguesa que sea de Ernesto. Hoy, acelgas. Uf, otra vez. ¿Cómo que traes lo mismo, vieja? Por cierto, ¿y los niños? ¿Mierda a los niños? ¿Qué vas a querer decir con eso? No te hablas olvidado de ir a recogerlos. Eh, no, no. ¿Quién te crees que soy? Están arriba haciendo los deberes. Este juego es ofensivo contra los hombres. Nos deja. Esto es una caricatura de un padre irresponsable que no se puede permitir. No, es broma. Tengo que ir a buscar los mocosos. Si no, esta noche me toca dormir en el coche. Vale. Está currado esto. Está currado. Estaría bien poder salir. Tengo que abrir la puerta. Eh, para abrir la puerta. Vale. Vale. ¿Y el colegio hacia dónde estará? ¿Hacia allá? ¿O hacia allá? Algo me dice que hacia allá. Gracias por probar esta de... Oh, no. No soy programador y he aprendido mucho gracias a esta jam. Pero por culpa del trabajo es lo máximo que he podido investigar en dos semanas. Ahora mismo llevo realizando el 30% del juego. Se aprecia. Pintaba bien, la verdad. Al principio no me convencía. Pero cuando has cogido esto, si has salido del coche y ahí es para el mundo o tal. He dicho, vale, esto va a ser divertido. Pero se ha quedado. No dio tiempo. Este juego consiste en aceptar o rechazar invitados para cumplir estas cuotas de porcentaje. Según sus datos. ¿Vale? Tres mujeres. Cuatro mujeres. Tú no. Tú tampoco. Tú tampoco. Tú tampoco. Vamos a rechazar ahora al resto del mundo. Y el tema es que la lista de bodas es demasiado larga o algo así. Partilis. ¿Qué tal? Hombres. Tu puntuación. Preferencias. Mujeres. No he clavado ni una. Este juego lo diseñé para ser terminado en menos de dos minutos. Así que evita. Uf, qué doloroso es evita, eh. A ser. Uf. Demasiado. Uf. Pero es que estaba escrito en el vídeo demasiado. Uf, cómo puedes escribirlo mal. Uf. Está escrito en el tema de la jam. Uf. Largo quieres. Al final, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Evita ser demasiado largo quieres? ¿Me haces el favor? ¿Qué me ha dicho? ¿Me ha dicho que evite hacerme demasiado largo? ¿O qué es lo que me ha dicho de demasiado largo? Morí una. Vaya, volviste. Descuidas tú. Es tú tu primer intento. Aún te falta sufrir. Aprecio que tiene pinta de que ha puesto frases diferentes para cada muerte. Bienvenido a la primera visión. Para completarla debes abrir la puerta que está al fondo, sobre la que hay un temporizador. Cuando se llegue a cero la puerta se abrirá, pero el tiempo de espera es un poco demasiado largo. Así que debes acelerarlo. El temporizador está conectado en el ordenador de la derecha, pero no tiene energía. Buena suerte. He sido secuestrado en Andalucía. Estamos con lo mismo de... Esto lo han hecho varios. El tiempo es demasiado largo, pero lo acortas. Así que al final no. Al final es una excusa. Es lo mismo que si veis una puerta cerrada sin más. 3... ¿Cómo escribo el código ahora? 3, 8, 7, 1. Súper dotado. 3, 8, 7, 1. Muy gracioso este final. No va a llegar. Ah, sí va a llegar. Cada vez salta más alto. Es posible. Ahora le doy abajo y tengo que repetir, pero este no salta nada. Va por otro camino. Espacio. Para tirar un coso que me hace un de plataforma. O no. Maté a mi compañero. Vaya. No entiendo por qué ya salta tan poco. Ahora ya salta tanto. Cuando coge las cruces. No termino de entender cómo va. Pensaba que los dos saltaban más cuando cogían más cruces. Ah. Es muy irritante que hay aquí. Los pinchos sobran bastante. Es un buen juego. Para una jam es bastante encomiable. Los gráficos son buenos. La música encaja muy bien. Y se juega bien. Es más o menos original. Tiene buenos niveles. Lo único que no me convence tanto. Aunque esto va más allá de la jam. Es que la mezcla de puzles con acción. O niveles básicamente en los que te puedes morir. Es un poco frustrante. Y hace que se acabe haciendo pesado el juego. Si te mueres. Y tienes que volver a repetir todo del principio. Porque es repetir puzle. Trozo de puzle que ya has hecho. Pero más allá de hecho. De eso. Está bastante bien. Sobre todo para hacer una jam. Lo de claro. Sospechoso. De ser ganador. Parece ser básicamente un puzle de moverte en orden. Y te mueves estirando una lanza muy larga. Que te lleva. Vale. Ahora hay algo más. Ahora hay enemigos. El enemigo ese va a buscar. Así que ahora le puedo dar por la espalda. Está nice. Está mejorando. Está mejorando. Pero cómo detengo. Oh no. Oh no. Cómo detengo a ese. Cayendo. Ya sé cómo detengo. Tengo que hacer la caída a esta. Qué listo soy. Ha sabido sacar del jugo a diferencia de otros. Aprecio que ha puesto que sea más o menos. Que esto tal vez no me había dado cuenta la primera. Ha hecho que sea facilillo navegar el nivel. Ha puesto las cosas en el lugar adecuado. Para que sea bastante obvio cómo llegar a los sitios. Casi te sale solo. La aplicación del tema está un poco cuestionable. Aunque por otro lado está claro que el juego gira en torno a la longitud de la lanza. Y por lo demás me parece un juego muy bien hecho. Está entretenido. Está original. Yo lo veo sospechoso de ser ganador de la llama. Hijo. Mande. Entrégale este tesoro a tu tío. No es muy largo para mí. Tu bella. Ok. Vale. Tengo que saltar y cambiar de esto en el aire. Vale. Primera cosa un poco original que hace. Por desgracia este juego no está como ganador. Pero hizo algo. Estaba haciendo algo guay con el palo. Te pillas un pez. Lo metes en la cesta. No aprecio este maltrato animal. Tab para comprarme un palo más largo. Estamos ante un nuevo demasiado largo. Pero no realmente porque cuanto más largo mejor. Vale. Aquí sí que tal vez incluso aunque sea conveniente dirías. Uf. Este gancho es demasiado largo. Soy una especie de barra que entiendo que supone que es un gusano. Que cuando se choca se alarga. Y cuando se mueve se desalarga. Dije en mi vídeo especialmente. Particularmente no hagas un juego de saltar y coger monedas. En una jam. Y va este. Se quedó pillado. Se quedó ahí. Se acabó el juego. No está del todo mal lo de coger letras. Pero el resultado es como un plataformas malo. Y es una metáfora muy... Muy... Chunga. Consiste en disparar para abrir esas puertas. Lo suficiente como para que quepa la nave. Pero sin pasarse. Porque la nave crece. Para igualar ese aporte. Apertura. Y luego se choca con la siguiente. A no ser que la abras más. La muerte. Es el misterio que el humano nunca podrá responder. Pero ¿qué pasa si llegamos al final de la muerte? Eso se preguntó Bobel Félix. Bienvenido al cielo Bobel Félix. Este es el cielo. Decepcionante. The end. Less journey. Mmm. Un giro. Pasamos a los créditos. Y tiene que saltar. Porque el juego empieza desde el final. Cojo un orbe. Cojo otro orbe. Cada vez voy un poco más lejos. Es posible. Ahora no puedo coger ese orbe. Porque llegaría demasiado lejos. Soy un camaleón saltando y cogiendo frutitas. Y me imagino que el tema es que su lengua es demasiado larga. Pero no realmente. Cuando tres personas piden el mismo tipo de música tengo que cambiar la canción. Y mientras tanto tengo que darle a las notas abajo para animar al público. No sé dónde está el tema. Tengo que coger los fármacos que se indican ahí. Esta farmacia es bastante larga. Ah, que no puedo correr demasiado. Porque entonces se me caen. Vaya. Vale. Soy una especie de caballero. O algo. Que dispara calaveras. Y el rayo este que usa para disparar cada vez se hace más largo. Vale. Es un plataformas en el que te enganchas con tu pelo en ganchos. Y puedes alargarlo o hacerlo más corto. Y se puede ser demasiado largo y engancharse en engranajes o cosas. Ah, que de estos se enganchas. ¿Ves esto? Esto está cero claro. Ah, te enganchas porque se engancha el pelo. Vale. Ahí no se veía el suelo, amigo. Gran fallo de diseño. Bueno, puedes bajar lentamente. No tan gran fallo de diseño. La jugabilidad es un poco tosca. El diseño nivel es un poco infuriante. Pero en general me parece una buena idea. Bien llevada es una idea que han tenido otros juegos y la han hecho mucho peor. Pero este al menos la ha aprovechado. Ha hecho un juego dinámico en el que realmente el tamaño del pelo importa. Puede ser a veces demasiado largo o también a veces demasiado corto. En general me parece un juego bastante bueno para ser de una jam. Así que voy a declararlo sospechoso de ser ganador. Vale, tengo que coger la llave y volver a la puerta sin moverme demasiados cuadros porque entonces mi camino es demasiado largo. Es como un slasher en el que le das todo el rato y mueren todos hasta que de repente te matan pero no se sabe por qué. Y el demasiado largo que está. El combo es demasiado largo. Uf. Uf, la jugabilidad es dura. Tiene muchas micos. Esto es la habitación de Connie. Clickeé algún objeto interactuable. Las cortinas. Tiene encendido las luces. Tu objetivo es obtener 100 puntos en el menor tiempo posible. Rojo es más puntos. Esa velocidad. Buen tiro sigue así. Oh no, es un juego de estos de Puff desde... Uf. Durísimo. Durísimos estos juegos. Fantástica presentación para luego hacer un juego de estos. Es un juego de ascender por este escenario y cuando llegas a una cuerda que está demasiado lejos para darle con la espada, usas este ataque convenientemente largo y la cortas. Combo por dos puntajes. Tengo que coger las tarjetas estas. No tengo claro qué es lo que son. Pero tengo que cogerlas con la cabeza porque si las cojo con el cuello me hacen daño. A, S, D, D, S, A. A ver, es un juego de tipear solo que en vez de ocurrir algo interesante hay una cuerda. Vale, es un juego de navecitas en el que hay que dispararle a los enemigos de su mismo color. Tengo que proteger al tipo este con mi escudo. No lo conseguí. Soy un perro muy largo y tengo que navegar por estos niveles con físicas un poco chungas. Eres un perro salchicha que puede alargarse o encogerse para superar los niveles. ¡Wops! Esto parece ser una especie de clicker sobre enviar naves al espacio y comprar recursos. Soy un perro demasiado largo en este escenario oscuro al que no tienen que pillar los guardias con sus linternas. Parece que soy un niño que tiene que evitar que una criatura fea le coma durante unos cuantos segundos. Soy una canica. Caen cosas del cielo que me agarran y me impiden seguir moviéndome. No entiendo este juego. Soy una nave que tiene que conectar cosas con cadenas y coger batidos. Tengo que coger materia orgánica, minerales y gases nobles. Tocando los planetas supongo, pero uff. He llegado al planeta pero no he cogido... Ah, se está llenando lo de la derecha. Uno de siete. Vale, puedo rebobinar el tiempo de algunas cosas. El demasiado largo no lo veo. ¿Será que las plataformas estas son demasiado largas? Aunque no realmente. Vale, el juego está decente. Pero me falta el demasiado largo. Entiendo que esto va a crecer en algún momento. Vale, según la dificultad que pongas es más largo o menos largo. Y es un juego de tanques de disparar a otros tanques. Vale, el salto es súper largo. Esto aquí no se puede pasar. Pues sí se podía, pero muy difícil, ¿eh? Era desde luego muy largo el salto. Vale, aquí en este juego los brazos son tan largos que atraviesan el escenario. Y tengo que destruir unos drones que están al otro lado. Escuchando un zumbido. No sabes cuántos drones hay. No sabes si les has dado o no les has dado. Soy un tren al que le van creciendo los vagones. Es como quiere que esquive los coches y no me choque. Pero no puedo porque para cuando sale un coche ya la velocidad no es tarde para cambiarla. Es un plataformas que no funciona del todo bien. Y el tema es que te metes en el túnel del tiempo y es demasiado largo. O algún rollo así han explicado que no se refleja realmente en la jugabilidad. Soy un gato que puede hacerse corto y va lento, pero pasa por debajo o hacerse largo y va más rápido. Z, uf, va a describir X. Ya ves el amarillo. No veas el mecanógrafo de las olimpiadas. Es un juego de matar aliens y cada vez tu espada se hace más larga. No, no se... Ah, ahora es tan larga que cuesta un montón. Aquí pongo bombas para matar a estos bichos, pero las mechas son demasiado largas. Así que básicamente es imposible matarlos porque para cuando exploten ya se han ido. Vale, esto es un juego de que eres un cajero de supermercado. Tienes que pasar los productos y cobrar sin que la cola de gente se haga demasiado larga. Es un juego de minijuegos basado en que estás viendo un vídeo y hay anuncios y a veces los anuncios son minijuegos. El juego va de coger cosas, bichitos y te puedes hacer alto, pero no demasiado o te pinchas. Entonces, esto es un juego en el que tengo que recorrer un tren infinito y hay zombies y a veces cuando el juego quiere me deja esconderme de los zombies, pero a veces no. Por favor, dime que la espada no crece. Hemos añadido una pistola y ahora... Oh, vale, vale. Mi arma, que se van añadiendo una detrás de otra, se va haciendo demasiado larga. Entiendo, pero si te chocas se rompen todas las armas. Joder, sí que le cuesta. Vale, creo que este juego está bastante claro. La idea es buena, la ejecución es terrible. Esto se juega mal. Da pereza coger las armas porque los cofres tardan un montón. Esto se choca, se bugueó y se perdió todo. El juego me parece malo. La ejecución es bastante, bastante pobre. Apenas se llega a ver realmente la idea. Sin embargo, la idea me parece muy buena. Hacer un roguelike en el que puedes coger todas las armas que quieras, pero se va alargando la cosa y si te chocas las pierdes. Me parece una idea bastante buena, con bastante potencial. El juego es pobre, pero tampoco es del todo terrible. Así que lo voy a pasar y lo voy a considerar merecedor. De ser sospechoso, es el ganador de la llama. Es como un roguelike procedural en el que tengo un mazo que crece cada vez que mato a un enemigo, así que al final acaba siendo demasiado largo. Parece que va a ir cayendo por agujeros y si tardas demasiado tiempo, o sea un tiempo demasiado largo, se cierra esto y ya no pasas. Me perdí el tutorial y el juego no me lo da. Soy un tipo que tiene una espada muy grande. Soy un muelle que puede empujarse hacia un lado o hacia el otro y tiene que esquivar tuercas y cosas. Va a ser esto simulador semirrealista de tienes que quedarte aquí un rato esperando a que llegue un pez. Consiste en que caen fichas y cuando tocan la parte de abajo se giran y tienen que no superponerse con nada, porque entonces pierdes. En este juego tu pelo es demasiado largo y los peluqueros te lo quieren cortar, así que tienes que pegarles con tu melena y evitar que te lo corten. Van cayéndome cajas encima y tengo que entregarlas a la puerta blanca antes de que la pila de cajas se haga demasiado larga. Hey, are you too long for the bans? Time to cut them all. Cute. Oh no, y luego el juego es simplemente darle click. Vale, esto es una especie de snake en la que tienes que coger triangulitos para hacerte más largo y luego pasar por la de esta de su color para depositarlos. No entiendo por qué los triángulos, tío. Es como, no pinta mucho, esto no gira demasiado. No puedes ir rápido, es el problema. Esto es divertido si vas a tope. Pero si vas a tope te comes las cosas casi inevitablemente. Es un poquito lento, pero en general como juego arcade me ha parecido que está bien. Aplica el tema, está bonito y es suficientemente interesante. Te puedes volver bueno intentando hacer las cosas más rápido. Pero me parece suficientemente entretenido, así que lo considero sospechoso de ser ganador de la llama. Consiste en perseguir a esa nave esquivando las bolas estas rosas. Y el tema no sé realmente dónde está. Esto parece ser el snake, pero en una versión bastante mareante. Porque tienes que girar la cámara. Peluquear indicios de rebelión. Tú, tú, te están creciendo ahí las reñas, ¿eh? Ven aquí. Estos rebeludos. Esto es un cartel que dice que para allá. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar la salida en una cueva entre muchas comillas demasiado larga. Vale, esto es un juego de un mono que puede alargar su cola y tiene que usarla para atravesar el nivel y coger una llave. Vale, vale, tengo una pistola que se dispara en los botones con un rayo alarga cosas y con otro las acorta. Esto parece el Fruit Ninja. Pero el tema, no me dirás que la planta de bambú es demasiado larga y hay que cortarla. Este es un juego en el que eres una oruga que estira el cuello. Y más, cuantas más hojas comes. El tema está un poco ahí por los pelos, ¿no? Porque entiendo que es que la cuerda es demasiado larga. Es lo mismo que tirarse sin cuerda, ¿no? Parece un juego de supervivencia en el que tengo que disparar y recuperar las balas que disparo. El tema no lo veo. Oh, 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 oh. You are dead, pero si no se puede aquí esquivar nada. Te puedes alargar hacia arriba y hacia los lados y consiste en llegar hasta la harina. Esto va de un gusano espacial que tiene que consumir cosas en el espacio. Es como Super Mario Bros. pero en vez de saltar me estiro en diferentes direcciones. Es como una música muy feliz para estar matando peces. Pececillos inocentes, ¿no? Tengo que alargar la red para que pille peces, pero si la alargo demasiado, pierdo. Ah, jugamos uno que era prácticamente idéntico a este. Qué cosas, ¿eh? Es un juego de ritmo, solo que llevas una nave y no sé qué es lo que es demasiado largo aquí. Vale, tengo que ir poniendo vagones en el tren. No sé exactamente con qué objetivo. Me vas a decir que lo que es demasiado largo aquí es el nivel. ¿O no? Tengo una espada que es demasiado larga y se choca con las cosas. Parece que es un puzzle sobre unir todos los puntos. No entiendo nada en este juego. Eso es todo de momento. Link en la descripción con todos los juegos de la jam por si quieres probar alguno. Se levanta la sesión. No entiendo nada en este juego.